...con este asunto de lo que dicen principalmente los del PRD y también un poco los del PAN, ¿no? Este, y en su recurso presentado como tercer interesado en el juicio de inconformidad promovido por la coalición Movimiento Progresista, la empresa Televisa negó haber contratado encuestas con datos falseados para inducir el voto a favor del presidente Enrique Peña Nieto. La televisora destacó que durante el proceso de pre-campaña y campaña no contrataron ni llevaron a cabo de manera directa para efectos de difusión ningún estudio de opinión sobre la preferencia electoral y rechazó cualquier relación con la consultora Mitowski. Cuando los dos principales comunicadores de Televisa, que son Joaquín López Dórica y Carlos Lore de Mola, pues trabajan directamente con Mitowski. Por ejemplo, este señor Roy Campos es colaborador de López Dórica y en muchos espacios radiofónicos que tiene Carlos Lore de Mola, él ha aparecido dando, este, o daba sus, pues sus números. Televisa dice además que este estudio que presenta la gente de izquierda, que fue realizado por una investigadora del Colegio de México, pues no tiene los datos como para decir que esto sea cierto. Yo les quiero comentar una cosa. Yo no sé, pero yo tengo varias dudas razonables respecto a este asunto. Hay varias teorías que dan vueltas en mi cabeza que apuntan a que Televisa, por supuesto, tenía un candidato y este era Enrique Peña Nieto, señores. ¿O usted cree que era casualidad que hubiera tantos spots del Estado de México en Televisa? ¿O es casual que varias telenovelas exitosas de Televisa se hayan grabado en el Estado de México? ¿Es casual que haya escogido figuras de Televisa para que fueran sus modelos? Sus voceras. Sus voceras. Además, cuando también hay TV Azteca, Canal 11 y hasta Canal 52, ¿verdad? ¿Usted le parece casual, por ejemplo, que haya alianzas políticas entre televisoras y partidos políticos cuando el Tigre Azcárraga, dueño de Televisa, alguna vez se identificó como un soldado del PRI? Así, exactamente. Soldado del PRI, señores, lo dijo. ¿Ustedes creen? No sé qué opine esta mesa digna de nocturninos, Yanduver, ya, Michelle, Paula. Yo le creo a Televisa. Yo creo que efectivamente, probablemente no pagaron una encuesta. No era necesario. Lo que hicieron es brindarle espacios a esas encuestas y difundir las encuestas que publicaba, por ejemplo, Milenio, que también es un socio comercial de Televisa, o El País, ¿no? Todo este tipo de con Grupo Prisa, a través de sus medios de radio, en donde efectivamente le dieron espacios a encuestas y promociones que favorecían siempre a Enrique Peña Nieto. En tercer grado, todas las semanas hablaban de la DGA ISA, que es la de Milenio. Todas las semanas. Pues no necesitan pagarlo. Si están anunciándolas o publicando lo que ellos están sacando, con eso tienen. ¿Ustedes no creen, por ejemplo, que un grupo de radiodifusores pueda tener una preferencia electoral para después obtener una serie de beneficios? Claro. Como la ley Televisa, ¿se acuerdan de la ley Televisa, por ejemplo? Jan, perdón. Perdón, pero lo que ahora sí podemos, con la libertad que hay hoy en día, y con todos los movimientos y con las redes sociales, pues es cuestionarlo. O sea, no estoy diciendo, ni me estoy conformando, ni estoy siendo indolente, pero me parece que es casi inevitable que Enrique Peña Nieto sea presidente. Yo quiero dejarlo muy claro. No voto por Enrique Peña Nieto, para que no piense en esto, pero sí creo que va a ser presidente y de la República, pero sí no me pienso dejar. Y no pienso dejar que haya esa falta de libertad, y no pienso dejar, cuando menos en lo que a mí me toque como ciudadano, que se cuerte la libertad de la libre empresa, que haya muchas más televisoras, porque quita ingresos al país, porque nos quita fuentes de trabajo a lo que nos dedicamos a esto. Porque no hay competencia y por consiguiente no hay beneficios para los usuarios, ni opciones. Y por lo tanto no hay productividad, y aunque no lo creas, esa falta de productividad en los medios de comunicación afecta a que vengan inversiones de otro tipo a este país. Además hay una cosa, la empresa Televisa durante muchos años, ya que hubo un monopolio durante muchos años, se encargó de ofrecer una programación que contribuía a pendejar a la gente, porque la televisión no está para educar, pero tampoco está para pendejar, y contribuyó a pendejar a la gente Televisa durante muchos años. El grave problema es que después de ese daño, se necesitan muchos otros años para poder revertir la huella espeluznante que dejó Televisa, o lo diría, con el PRI durante muchos, muchos años. Y entonces ese grupo de jodidos que Televisa, a los que Televisa dedica su programación, tardarán mucho tiempo en dejar de ser jodidos, y este grupo de jodidos, que son millones de personas, son los que probablemente reciben el mensaje político que dicha televisora, en alianza con otros medios de comunicación, estuvo lanzando intermitentemente durante seis años. Vamos a un corte. Regresamos.